Yo solo recomiendo aquello que me parece bueno. Cuando llegué a Panamá, yo extrañaba una buena cachapa, una chicha. Y una amiga me dijo, te lo tengo en The Coffee Pot. Y definitivamente allí conseguí todo aquello que nos gusta a los venezolanos. Cachitos de jamón, de queso, pastelitos, panes de todo tipo, listos o para hornear. No les quiero ni contar el pan andino. Pero si usted prefiere hamburguesas, perros calientes, pepitos, también lo consigue en The Coffee Pot. No puede perderse los patacones. Delicioso. Así que puede pedirlo por delivery, porque ellos cumplen con todas las normas de sanidad. Llámenos al 507-6581-2728. En pantalla están además sus redes sociales para que lo sigan. The Coffee Pot, ese sabor que nos sume. Entre Panas ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Entre Panas. Un programa entre amigos y hoy con alguien muy querido, muy especial. Es Iván Ballestero, no necesita presentación. Y es uno de esos hermanos que me ha regalado la vida en estos 22 años. Iván, qué bueno tenerte aquí en Entre Panas. Bueno, muchísimas gracias, Nitu, por estar en Entre Panas. Se te aprecia también, al igual que a tu familia. Y bueno, vamos a compartir este momento como buenos compañeros que fuimos en Radio Caracas Radio. Qué bueno. Mira, Iván, si nosotros fuimos compañeros en Radio Caracas Radio hasta que el régimen a través de Conatel nos sacó. Y ahora estamos viendo, por ejemplo, lo que está pasando o lo que pasó en Carupano la pesada semana, cuando a alguien que ha sido amigo del régimen, pues también le cerraron su medio de comunicación. Porque, bueno, mira, tarde o temprano a todos les llega el mal, a todos les llega este régimen que cuando no estás con ellos, bueno, arrebatan. Bueno, lo que pasa es que eso me trae a la memoria de lo que me dijo una vez Carolina Perpetuo, que la revolución termina comiéndose a sus hijos. Pero el que estaba denunciando, el constituyentista, denunciando los atropellos, los abusos y la corrupción de la Guardia Nacional, de los funcionarios policiales, de la gobernación, también tiene rabo de pano. Y por eso se están tirando entre todos. Yo he visto los comentarios que han hecho la gente, el ciudadano común, y dice que a lo mejor esas cosas están sucediendo hace mucho tiempo, pero que a lo mejor el hombre lo denuncia ahora porque lo dejaron fuera del guiso, porque así es lo que pasa. Y lo más grave aún es que en estos procedimientos que realiza Conatel, como fue en este caso, acompañado al Dijecín, han denunciado, porque esta mañana me mandaron un audio nuevo, un audio de los ciudadanos comunes con militares allá, donde están diciendo que, bueno, que el gobernador se aprovecha de esto porque él montó una emisora y que ya no es la primera emisora que le hacen un procedimiento y le roban los equipos para ponerlos en su emisora. O sea, son como unas aves de rapiña que están acabando con todo porque ya ahora no tienen los recursos que tenían antes para robárselo. Porque hay que decir las cosas como son. Así es. Mira, cuéntanos una cosa, Iván. ¿Cómo está la situación de la gasolina? ¿Cómo ves tú al país? ¿Cómo lo sientes ahora con esta pandemia? Que al principio lo negaban, Iván. Y resulta que ahora 20.000 casos rondó el fin de semana. Y la verdad que la preocupación que hay dentro y fuera del país es gigantesca, como el caso de Venezuela, porque sabemos que no tiene las herramientas sanitarias, bueno, empezando, no tienen agua para lavarse las manos. Entonces, ¿cómo luchas tú contra una pandemia cuando no tienes ni siquiera agua y jabón? Quiero que nos hables un poco de eso, Iván. Bueno, fíjate una cosa, Anito. El cambio de la gasolina, eso es un problema que está a nivel nacional y no se va a acabar porque aquí no hay producción de gasolina. Los especialistas de PDVSA, ellos lo votaron y metieron las cuotas políticos partidistas que tienen, que no saben qué es lo que están haciendo. Y un ejemplo palpable de eso es lo que acaba de decir Nicolás Maduro cuando nombra el potro Álvarez para que sea el responsable de la salud de los venezolanos. Eso por un lado, ¿no? Cuando tú ves eso, eso te demuestra que no tienen gente capaz, gente preparada para eso y que nombran al primero que se les ocurra. Con lo del COVID, cada día se agrava más. Hoy empezó una cuarentena rígida a nivel nacional y cuando venía yo trasladándome de Santa Mónica a mi casa, bueno, estaban trancando toda Santa Mónica. Tuve que dar mil vueltas para poder salir porque están poniendo como una defensa de concreto, lo que usan para hacer los túneles del metro. Los están poniendo que inclusive lo ponen de manera improvisada, que no ponen señalización, ni siquiera lo pintan de amarillo. Y ya han habido dos muertos que se han estrellado contra esos bloques de concreto, porque como todas las cosas que hace el régimen son improvisadas, tratando de tapar un hueco donde lo hay, mañana tapan el otro. Mira, la situación de la misma comida es grave, es grave. Hoy ponía yo en mi cuenta de Instagram un video de lo que es la caja de alimentos que dan en Chile para que la gente compare lo que están dando acá. Acá cada día la caja está más deficiente y prácticamente comen lo mismo los venezolanos. Te acostumbraron a que engorde, pero que no está sano. Y proteínas no hay de ningún tipo. El dinero no alcanza. La inflación cada día es peor. Y bueno, el gobierno no sabe cómo va a solucionar esto. Y la gente cada día está más molesta con lo que sucede. Volviendo con lo del COVID. Bueno, el estado Zulia ahorita, y yo tengo familiares allá, es gravísimo lo que está pasando en el Zulia. Y lo que pasa en el Zulia ya se está reflejando, incluso en Caracas, en el caso de los médicos. Los médicos están renunciando de forma masiva porque no le dan ningún equipo de protección para ellos tratar a los enfermos. Y entonces los médicos, las enfermeras, las camareras y el personal administrativo de los hospitales y de las clínicas, bueno, están renunciando porque dicen que por el sueldo que les pagan, ellos no van a arriesgar su salud y la salud de su familia. Esto se ha convertido en un pandemonio. Y aquí la única salida que hay para solucionar el problema que hay en el país es sacar de cuajo a esta revolución o a esta pandilla de maleantes que dicen gobernar el país. Esa es la verdad. O sea, aquí no podemos ir adornándolo con palabras. La realidad es esa porque lo del COVID es algo a nivel internacional, a nivel mundial, pues, pero que aquí el régimen se empeñó en tapar la realidad y hacerle ver al mundo, como lo hizo Cuba al comienzo, que nosotros estábamos en una burbuja. Nosotros no íbamos a sufrir de eso y fueron tapando, tapando la realidad. Y bueno, las granadas les explotaron en la cara. No habían equipo, no había insumos médicos, la gente no estaba preparada. Y bueno, ellos mismos han sido víctimas del COVID-19 y no saben cómo tapar la realidad. Lo que sí se está notando, pareciera que esta gente prepara como una suerte de huida, porque estoy viendo que muchos funcionarios ahora están sacando a sus hijos con el cuento que se ganaron unas becas y muchos se están yendo hacia Europa, hacia Francia, hacia Turquía. Mandan los hijos primero, después van las esposas y los funcionarios se están quedando en el país, no sé hasta qué momento. Por eso la confusión que hay a nivel nacional, lo que pasa con Diosdado, que Diosdado Cabello dice que está enfermo, que está contaminado, de repente aparece hablando un día, no ha salido más, entonces no se sabe qué es lo que está pasando. Yo realmente al régimen le creo poco. Por alguna razón él no está saliendo en los medios y pienso que lo que está pasando ahí es que hay una pelea también de liderazgo, porque Diosdado tiene problemas con Maduro, tiene problemas con Padrino, tiene problemas con Jagua, tiene problemas con un gentío. O sea, él es el malherido de la revolución. Y bueno, me imagino que estará pasando un poco, como quien dice, al refrigerador, para que se enfríe la cosa y después volverá a salir nuevamente. O sea, que tú crees que, por lo que te oigo, que hay un problema dentro del chavismo, o sea, del madurismo, del chavismo-madurismo. ¿Tú crees que hay pleito? Claro que lo hay, claro que lo hay. Sí, porque yo no veo eso. Claro que sí, porque fíjate, este régimen funciona como una suerte de pandilla. Los pandilleros tienen que respetarse su territorio. Y aquí uno se ha metido en el territorio de otro. Y cuando, y es algo así, como cuando tú ves un experimento con ratas, al comienzo hay una, dos ratas y le das comida. Pero en la medida que vas metiendo más ratas, todos quieren comer y ya la comida no alcanza. Eso es lo que está pasando dentro del régimen. No alcanza el dinero. La lucha por el poder, cuando ven que el régimen está mal, está acercado, entonces empieza la desesperación dentro de ellos y empieza un enfrentamiento. Por eso ellos han involucrado, incluso a los partidos de oposición, empezaron primero comprando personalidades dentro de la oposición, pero ya ahora compraron los partidos, los dividieron. Entonces está creando un caos político que a la larga nadie tiene liderazgo, nadie toma decisiones y eso afecta a la población. Mira, bueno, yo respeto tu opinión. Yo creo que ellos cuando se ven demasiado cercados, aunque se odien y se detestan, se unen a la final, ¿no? Y pienso, y te lo digo con una profunda angustia, que este control social que ellos están ejerciendo a través del COVID-19 llegó para quedarse. No creo que después lo vayan a echar para atrás. Ellos van a tratar de todas las maneras de controlar a la ciudadanía, a los venezolanos. Dios quiere y la Virgen que esto no pase, que de verdad haya otra vez una rebelión de los venezolanos, porque los venezolanos nunca se cansan. Ahora, quería pasarte al otro tema, al tema de la oposición oficial, que ahora nos sorprende esta semana diciendo que, bueno, que ahora no van a elecciones. Cuando hasta hace dos meses, antes de que les quitaran las tarjetas, oíamos que iban a elecciones. Ahora dicen que no van a las elecciones, que ahora sí son tan más unidos que nunca, y que no van a esa payasada. ¿Cómo es tu lectura? ¿Cuál es la lectura que tú tienes? Porque a la distancia mi lectura es que nadie iba a votar, que los ciudadanos se obstinaron de esta farsa, y que se lance quien se lance, no van a votar. Pero yo quiero ver la tuya. La opinión mía es la siguiente. El pueblo es el que está claro. El pueblo es el que va a votar. Y por eso, con ahora esta decisión, los partidos políticos que dicen ser posible, hay que ser un régimen, cuando ven que van a votar un fracaso, entonces están pasadas esas elecciones, ellos están ganando el tiempo, y están organizando unas elecciones ampliadas, que la haría que el año que viene, ¿por qué digo ampliadas? Porque me dirían la elección de los representantes de la Asamblea Nacional, y me dirían la elección de los gobernadores y alcaldes, porque uno dice que no se va a medir. Eso está muy claro. Entonces, ahorita, lo que están tratando de pasar por la curva, y ganar tiempo, y ganar la situación que hay. ¿Por qué? Porque yo tenía planificado hacer una gestión online, en tu casa, pero la gente está clara, y como no le cae nada, si no saldrían a tomar mal con la máquina, y hacer las elecciones, y no conocían los resultados, imagínate lo que podrían hacer si las elecciones las hacen la escuela de ellos mismos. Bueno, me va rápido. Entonces aumenta la población de votantes, inclusive, todo el mundo salió a votar. Pero, ¿qué es lo que no es por todo? Porque los dirigentes de la oposición quedaron ronallados. ¿Quién de la oposición tiene credibilidad? Ninguno. No es negociado de una u otra forma. ¿Cuál es el partido que puede decir a la oposición que está clara? Bueno, hay unos cuantos, la CGR, María Corina, que han mantenido la oposición, y no han cambiado. La gran mayoría, estos que salieron en una lista, que yo la tuve, mi mano lo vi, que dijeron que iban a las elecciones, ahora cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Porque saben que la gente no va a participar, que ya nadie les cree. Y el régimen está tratando de re-legitimarse con la ayuda de estos partidos. Estos partidos que se dijeron, están a la censura del régimen. Y lo que tú dices, que tú no cuantas leyes un millón, yo sí creo que hay unos enfrentamientos fuertes en el régimen, porque todo el mundo, que se han unido de la defensa, porque no tienen dónde irse, tienen que terminar de atornillarse en el poder. Pero la situación es porque no tienen capacidad de respuesta, no tienen los recursos que tienen antes. Fíjate, los que trabajan con el narcotráfico, cada ratico cuando se descubre un cargamento, entonces se lo tienen sacado. Ahora ellos, están negociando, y los pagos lo hacen con el oro, que el mismo régimen le da. Entonces cuando todo ese tipo de situaciones que hay, aquellos desesperados son los del régimen, son los políticos, son los narcotráficos, que no hay ningún colaboro para desviarse en el poder y perforo. Bueno, que la guerrilla y los grupos terroristas, que están hacia acá, en el país, y que están al servicio de ellos. Por eso, la alianza que han tenido con Irán, con Turquía, con Rusia, con China, y por el momento con Cuba, que fue el primer régimen invasor que tenemos en Venezuela, y que la gente tiene que darse cuenta, fíjate, que vienen con los automarcados de Megasi, y la iranía. Eso no es más que una invasión, una colonización, eso es evitar la independencia, y que hacemos más pendientes del régimen a través de los iraníes. Eso es decirte a todos. Todo esto está unido. Porque la situación está lógicamente para el pueblo, para el régimen, también todos están cercados. El COVID-19, como recalcó el anillo del régimen, pero ahora resulta que ellos cayeron en la trama, porque el sistema de salud no funciona. No funciona nada. Y aquí, inclusive, llegamos a una división, en un dólar inusual, y nos trabamos a todos los colores, y ellos son víctimas de los dólares, claro, ellos controlan los bodegones, controlan todo ese tipo de cosas. Mira, Iván, tú fuiste a la inauguración del mercado ese en Terrazas de la Vela. No, por favor, no me ofendas ni tú. Yo no voy a ninguna de esas cosas. Una cosa, yo diría, ¿por qué curiosidad? A ver qué es lo que venden ahí, y a cuánto. No, 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 mira, no ni por curiosidad. Yo más bien le he dicho a la población que uno no debe prestarse a eso, porque fíjate, aquí, lo que yo vi el sábado, mañana, cuando yo me levanté el sábado, y prendí mi teléfono, a mí me indignó. Yo no les compraría nada. Yo nada más iría a ver los precios, a ver qué es lo que venden. ¿Quién dijo que a nosotros nos gustaban los productos iraníes? Los venezolanos en la vida hemos comido una iraní. ¿Qué es eso? Pero es que eso va a ser los primeros días. Tú vas a ver productos. Los primeros días va a haber productos. Después va a empezar la escasez. Después, cuando el régimen mismo no tenga cómo pagar, que la gente no vaya, eso no va a funcionar. Eso va a ser otro fracaso. Aquí tuvimos Pedeval, Proal, las tiendas Clac, Bicentenario. Aquí tuvimos de todo, y todo fracasó, porque el Estado se quiere meter, ahora Portugués también, y no sabe nada de logística agroalimentaria. De eso no sabe el régimen, porque son unos bate quebrados. Entonces, cuando yo veo que el estacionamiento está full, y veo una cola de carro, eso me indigna, porque parece que los venezolanos se están prestando al juego del régimen, o es que no tienen memoria de lo que ha sucedido en el país, o es que aquí no hay empresarios, no hay gente que produce productos de primera calidad. Fíjate, yo te voy a decir una cosa. Yo he visto los productos que dan en la caja, porque a mí, como militar, me dan uno que no lo recibía, y los compañeros míos me dijeron que no fuera pendejo, que eso me lo estaban cobrando. Ajá, y yo fui. Mira, cuando tú comparas los productos que están trayendo de México, tú te das cuenta que te traen productos de tercera calidad, ¿te crees que los iraníes también van a traer productos de primera calidad? No, lo que están es saliendo del paso, creando un esnovismo, que la gente se alborote, y que la gente vaya, no, hay bastantes productos, eso se va a dar en los primeros días, después ya tú verás, porque, ¿qué relación alimenticia, comercial, ideológica, tenemos nosotros con Irán? Ninguna, ninguna. Esa es la mampara para mantener el saqueo que hay en el país, para desarrollar una colonización, para meter a los terroristas acá, que son los que van a respaldar al régimen, porque fuerzas armadas no tenemos, tenemos una fuerza armada diezmada, quebrada, dividida. Anoche veía yo un video que me mandó un familiar de un preso político, un video que sacaron de Ramo Verde, oye, que todo es espectacular. Yo quiero además decirle a los que nos están siguiendo en este momento, que las comunicaciones con Venezuela son sumamente difíciles, que el internet el día de hoy está fallando más que nunca, por eso ustedes ven a Iván con un teléfono, estamos tratando de grabar por un teléfono, mientras hacemos el zoom por el otro, esto ha sido un esfuerzo gigantesco para llevar la opinión de Iván, porque además yo quiero conversar con él. Pero de todas maneras, yo comprendo tu molestia, la molestia que tú tienes cuando ves esas colas de gente haciéndole, bueno, de alguna manera pasando por alto la tragedia que estamos viviendo en Venezuela. Ahora, yo soy una convencida, Iván, que esos son los menos, porque la inmensa mayoría ni siquiera tiene carro, ni siquiera tiene gasolina, se ha empobrecido de una manera gigantesca y sin duda alguna este mercado iraní no es sino otra manera de invadir a Venezuela más de lo que ya está invadida y de eso sabes tú porque tú eres militar, Venezuela es un país ocupado militarmente no por un ejército sino por varios ejércitos, ¿no? Entonces, ya para ir redondeando, Iván, te quería preguntar, ¿tú ves alguna salida porque yo las salidas que veo, la verdad, todas las veo de manera internacional, es decir, con una coalición internacional, ¿tú ves alguna salida que se pueda digamos ejecutar desde la desde el propio Venezuela, desde la propia Venezuela? La salida que yo veo es una rebelión popular acompañada de una intervención multinacional, solo no podemos esta gente está armada, tiene grupos terroristas, grupos de guerrillas, tiene malandros, tiene narcotraficantes, pero el pueblo está cansado y aquí lo que quiera que pueda servir, si hay un hueso sano de la Fuerza Armada y se pega con el pueblo porque cuando el pueblo salga, mira, ya se han visto manifestaciones donde habían tenido enfrentamientos duros y con las guardias y con los policías, gente golpeada y todo y han salido en carrera, pero ahora imagínate tú que se alzara todo el pueblo como ya se han venido a los focos por los servicios públicos donde la gente se ha enfrentado con los representantes sea de la guardia, del gobierno, como lo quieras ver, pero si aquí se da una rebelión de todo el pueblo en todo lado al mismo tiempo acompañado de una intervención multinacional, yo estoy seguro que esta gente se cae porque esta gente no va a poder mantenerse, por más que haga lo que haga, la gente se cansó, ya hay malestar, bueno, eso que sucedió en Corupo no es un malestar ya de los chavistas y a mí me han llamado chavistas que me han dicho mira que ya no se calan estas, que no pueden comer, gente pidiéndote comida ahora, entonces yo le digo bueno, la revolución no era buena, bueno, una muestra de eso es la cantidad de gente de la revolución que se han ido inclusive artistas que acompañaron a este régimen hoy en día están en Chile están en Miami entonces ¿qué te quiere decir eso? que la cosa está mal para todo el mundo y que la gente no se la está calando mira, bueno, Iván, me parece interesante tu punto de vista yo diría que lo comparto en un en un 80%, yo la verdad es que no sé cómo un pueblo tan agobiado, agotado perseguido, torturado de todas las maneras puede revelarse Venezuela ya se ha revelado miles de veces millones de veces y yo creo que el problema fíjate va mucho más allá de Venezuela yo creo que no sé qué opinas tú pero caramba si pierde Trump por ejemplo y gana Biden que ya ha dicho que va a a reabrir las relaciones con Cuba yo digo bueno el continente y yo creo que el continente completo incluido Estados Unidos irá todo hacia un comunismo bueno como el que tenemos en Venezuela nunca saben ellos cómo se entra siempre creen que se pueden salir y es muy difícil después que toman el poder estos comunistas salir de ellos no sé qué opinas tú con relación a las elecciones norteamericanas bueno aquí la decisión que tome Donald Trump y su gobierno respecto a Venezuela eso lo veo yo así lo están evaluando en base a la política norteamericana cómo se desarrolle lo de las elecciones pero también te voy a decir una cosa aquí hay miles de tratados miles de acuerdos miles de organismos a nivel internacional que han debido fijar una posición y aquí todo el mundo fija una posición según los intereses que tenga cada país según los intereses ideológicos que tengan los gobiernos de turno de cada país entonces por eso aquí no se ha solucionado el problema que lo 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 han dejado pasar debajo de la mesa pero es un problema que va creciendo y que es como un cáncer que se está regando por toda América Latina algo así como lo que sucedía en Colombia en los años 80 cuando estaba el capo de la droga Pablo Escobar que no le paraban y Colombia pedía ayuda y cuando vieron cómo se fue ronificando la cosa entonces sí tomaron cartas en el asunto este problema de 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 Venezuela es un problema que se va a ir regando así como ellos decían por América Latina porque es el surgimiento de un comunismo que trata de diezmar y de cercar a la población norteamericana ni que trata de ocupar todos los pueblos latinoamericanos que al comienzo los utiliza pero después los esclaviza y aquí la gente no se quiere dar cuenta de eso y entonces por eso es que tú ves que de repente quienes forman parte de esa misma revolución terminan huyendo cuando se dan cuenta el trasfondo que son gobiernos esclavistas que tratan de perpetuarse y que tienen una suerte de esclavos al resto de la población eso es algo planificado que viene del foro de San Pablo con sus aliados internacionales de China de Rusia de Irán porque son pueblos terroristas que todos la mayoría son enemigos de los Estados Unidos entonces nosotros pagamos ¿por qué? porque primero somos un país energético tenemos petróleo que aunque ahora no vale pero tenemos minerales radioactivos que sirven ¿para qué? para armamento para bombas y ellos se expanden aprovechan y se expanden hay que ver la historia universal los persas fueron uno de los pueblos que más colonizaron en el mundo y que más avanzaron y esto es una nueva colonización lo que están haciendo te lo hacen primero como te lo disfrazan como hacía Chávez y que una fábrica de bicicletas después vino la fábrica de tractores nada funcionó y era la entrada para sacar el cortán el litio el thorium el uranio y después hacemos los negocios pero ellos van a lo que ellos necesitan aquí cada quien tiene sus intereses por eso si aquí dejamos que avance esto ya lo que quedaba de Venezuela no va a existir van a existir colonias de cada país porque cada quien tiene sus intereses y nosotros estamos endeudados con todo el mundo por eso quienes representan la revolución son los grandes traidores que ha tenido Venezuela y son los que en su momento yo lamento te lo voy a decir como lo he dicho siempre que aquí en la constitución no haya la pena de muerte porque para mí lo que se merecen es la pena de muerte por el daño que ha hecho toda Venezuela como quebraron un país que si bien no éramos desarrollados íbamos en vía en vía de desarrollo y lo teníamos todo hoy en día no tenemos nada hoy somos un pueblo que damos pena yo creo que estamos por detrás de Haití con todo lo que tenemos y me trae a la memoria que el discurso de Chávez que el diablo lo tenga ya en la quinta paila del infierno que decíamos que éramos un pueblo libre soberano independiente todo lo contrario todo lo que han dicho es mentira y todo lo que han utilizado es retórica para engañar a ese pueblo ignorante que ellos utilizan pero que ese pueblo ignorante se ha dado cuenta porque les ha pegado en el estómago les ha pegado en la libertad les ha pegado en el modus vivendi porque antiguamente mira con todos los problemas que eran bastantes que tuvo la cuarta república pero la gente en los barrios los fines de semana tenía su botellita su partido dominó podía irse a la playa ahorita no pueden hacer nada porque ahorita todo depende ah bueno yo tengo el carro para viajar pero tienes gasolina tienes para comprarla todo es un engranaje perdón que hicieron para quebrar la voluntad del pueblo y para diezmar a la población por eso tenemos problemas que bueno que lo habíamos superado ahora renacieron aquí tenemos paludismo aquí tenemos de todo en Venezuela de todo lo malo lo bueno se acabó bueno ese es Iván Iván es así Iván es plomo parejo Iván no hay nada que lo calle no hay manera de que él no diga exactamente lo que piensa y como lo piensa por eso es que yo siempre voy a tenerlo entre mis afectos más grandes porque no hay nada que lo doblegue de verdad Iván no cambia no cambia ni un poquito cosa que me encanta mira ya tenemos que terminar y quería preguntarte cómo estás tú de salud cómo está tu hija tu nieto es un nieto o una nieta yo tengo dos nietas dos nietas siete años y una de un año la de un año la menor nació en los Estados Unidos allá es de de por lo y bueno no las he podido ver más pero siempre estamos en contacto y bueno en lo que tú dices acerca de mi persona mira es que yo no puedo cambiar yo nací así esa es mi personalidad yo soy caraqueño y soy caraquista como tú yo no quiero que cambies para nada yo quiero que sigas así mira te gané voy para el quinto nieto verdad yo pudiera tener más pero hay una hija que no quiere parir se acostumbró al sistema europeo y mira le he dicho de todo y nada y me dice bueno si viene viene pero yo no lo ando buscando así es así es mira Iván que bueno haber hablado contigo así aunque bueno con todas estas dificultades pero yo estoy convencida que muy pronto te voy a ver te voy a abrazar bueno nos vamos a tomar el cafecito que siempre nos tomamos en la casa y vamos a tener muchos temas de que hablar con el favor de Dios te quiero un montón Dios te bendiga así es chao bonito muchas gracias gracias por todo gracias a ti y a tu equipo hasta luego si te gustó este contenido suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones entre panas